de este lado entonces el señor Demetrio ahí va no pasa nada voy a salir con los ojos cerrados ahí está la catedral estamos con el señor Demetrio fotógrafo de ¿cuántos años? 50, ¿verdad? o 60 ya vi por ahí un video que hizo alguien y que de ninguna manera y como yo decía, cada vez que venga a Puebla me haré una foto la última vez que vine, vine con otro de mis hijos pero ya se fue nos lo tomó en la catedral de la Ciudad de México vamos a esperar a que salga cada ocho días viene mucha gente de México es que es algo, es más o menos está más o menos cerca sí, está cerca mire la luna, ahí está la luna y esto lo apagan en la madrugada se queda prendida toda la noche a las seis de la mañana irían a toda la noche a las seis dale tiempo, dale tiempo aguanta bueno, entonces ya no venden película Polaroid así que esta que marca es sí, esta es Polaroid pero ya tiene cuando mucho, uno, dos o tres meses ya no va a haber material entonces, ¿qué va a hacer? trabajo con cámara digital y una impresora y una impresora sí bueno pero la gente mucha gente prefiere esta foto claro yo la prefiero vienen los güeros los extranjeros luego dicen oh no esto es foto de reliquia es una foto